La reunión que hemos hecho aquí ha sido a raíz de que nos llegó una notificación al ayuntamiento diciéndonos que se quería hacer un parque eólico en esta zona. Si no me equivoco, afecta a Mescua Baja, Allín, que es nuestro valle, Guerri, el de Lezón. Realmente venía, la empresa que vino, vendiéndonos la energía limpia como necesaria, cosa que todos y todas estamos de acuerdo en eso, pero parecía que faltaba información y vimos la necesidad de preguntar, de preguntar a la gente que sabía y que nos contaran todos los aspectos. Realmente todavía no conocemos 100% bien este proyecto porque básicamente lo que han hecho ha sido el promotor. La empresa ha traído una serie de papeles con unos planos y unos pequeños datos a los ayuntamientos y esos son los que conocemos, no conocemos nada más. Sabemos que algunos de los molinos están colocados, así vistos en el plano, por lo menos vistos en el mapa, a muy pocos metros del parque natural de Urba Sandía, en la zona de Lezón. La mayoría de los molinos, por lo que hemos visto, están colocados en zonas de arbolado o de, por lo menos, valores ambientales muy importantes y muchos de ellos están en zonas rojas, que son zonas no aptas, lo que quiere decir que tiene valores ambientales importantes. Por lo tanto, creo que los impactos ambientales pueden ser muy importantes y, por lo tanto, creo que es importante que las personas de los valles analicen bien esto y vean si es compatible o no y vean si es necesario o si hay que oponerse al proyecto. O sea, soy de la opinión de que al final la transformación energética es muy necesaria, o sea, imprescindible, pero nos están vendiendo energía verde a costa de qué, de qué impacto medioambiental. Al final, pienso que la transformación energética es más ir hacia la autogestión, las placas solares en las casas, hacia... O sea, que lo que no tiene sentido es que hagamos la energía aquí y la tengamos que transportar súper lejos. ¿Queremos cambiar? Bien, pues, si podemos hacer autoconsumo y autogestión y, por supuesto, reducir muchísimo la cantidad de energía que necesitamos, pues es importante. Entonces, creo que este grupo que se está formando, que se puede formar hoy aquí, es en contra de este modelo energético que tenemos y a favor de un modelo de energía más sostenible. Gracias por ver el video.